Yo nací con un truquito heredado de mi padre Es un truco muy famoso con un swing incomparable El negro del swing, el moreno del swing Yo nací con un truquito heredado de mi padre Yo nací con un truquito heredado de mi padre Es un truco muy famoso con un swing incomparable Es un truco muy famoso con un swing incomparable El negro del swing, el moreno del swing El negro del swing, el moreno del swing Y la mujer le pregunta de qué es que prive ser negro Y la mujer le pregunta de qué es que prive ser negro Dios te da Lo que no dirán mamá ¡Ese negro te da una fiesta muy bonita! Ese negro te da una fiesta muy bonita! Ese negro te da una fiesta muy bonita! Eeeeh, tu negro está pintado de amarillo y colorado Ese negro está pintado de amarillo y colorado El negro del swing, el moreno del swing El moreno del swing, el moreno del swing Y la mujer le pregunta de qué es que prive ser negro Y la mujer le pregunta de qué es que prive ser negro ¡Venga! ¡Venga! Ese negro tiene uno pino muy bonito Ese negro tiene una pinto muy bonito ¡Ey! Ese negro está pintado, ya marinha y colorado El negro del swing Soy yo, 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 y las mujeres preguntan ¿De qué es que prive ese negro? Y las mujeres preguntan ¿De qué es que prive ese negro? Música Ok, que lo baile pa' ahí y para ahora Mere Que baile un chen mi bain 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 Ay